El día de hoy vamos a ir a conocer el nuevo Paseo Bulnes de Temuco. La verdad ya no es tan nuevo, lo inauguraron como hace... Habrán sido dos meses ya que lo inauguraron y la verdad se han llevado bastantes críticas, ¿ah? Vamos a ver un TikTok para que veamos un poco cómo es el lugar. A ver qué tal. Mira, esta mierda lo hicieron. Para esta mierda lo tuvieron cerrado, no sé cuántos meses. Por último, güey, mira, ni siquiera hay una bajada desde la vereda hacia acá, de la mierda. O sea, vale. Mira, tiene estas c***as de arcos que no sé para qué sirven y hay como unas especies de mesitas en algunas partes. Mesitas totalmente robables, de hecho. Ah, no, están atornilladas al piso. Pero son de madera y acá llueve. Pero mira, güey, cuántos recursos habrán gastado en esta c***a, mire. Y, güey, te juro, es que eso es atroz ya. Porque prácticamente es una calle pintada en la que instalaron un par de c***as y pusieron esos arcos de c***a. Temuco, pues, güey. Bueno, claramente a este usuario, papáenojado666, no le gustó para nada el lugar. Aunque el video se hizo muy popular, tiene 60.000 likes prácticamente. Y bueno, nosotros lo vamos a conocer hoy día y vamos a dar nuestra opinión. Pero antes, como ven, estoy aquí en pijamas, así que vamos a tomar desayuno. Y para empezar, nos vamos a tomar un chamito que son muy buenos para la salud. Yo estoy bueno para tomar chamito hoy en día porque son ricos y son naturales y saludables. Salud. Delicioso. Y antes de irnos al lugar en cuestión, le quiero mandar un saludo a Isidora, que me dijo su papá Gonzalo, que era fanática de mis videos, que le gustaban mucho. Así que Isidora, te mando un tremendo saludo. Muchas gracias. Te quiero mucho y que disfrutes el video. Después de ese muy nutritivo desayuno, hemos llegado al Paseo Bulnes, lugar de encuentro. Y traje conmigo un crítico que me acompaña en esta travesía. Yo soy Constructore. ¿Usted es Constructore? Constructore Carleone. 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 En Alemania me fui yo. Ah, en Alemania. Hábleme un poquito de Alemania. Jorgen. Jorgen. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Tenemos para empezar el suelo pintado. Suelo pintado azul. Distintos colores, ¿o no? ¿Qué opinan? No sé. Tenemos esto también, estos como arcos. No sé cuál es el sentido. No sé cuál es el propósito. Tenemos aquí esto, un árbol. Un árbol bonito aquí. Un árbol bonito. Miren, aquí tenemos información. Léanos, por favor, Carleone. Piloto del Paseo Pedatonal Bulnes, hora con trío bajo la administración de Roberto Neira Aburto. Alcalde. Alcalde de Temuco. O sea, de él fue la idea de esto. De él fue la idea. Ya, ok. O sea, él fue el culpable de esta obra. De esta obra. Miren, está al lado aquí de la Plaza de Armas de Temuco. Plaza muy bonita, ya lo han mostrado. Pero hoy día el paseo es sobre este lugar. Este lugar ha sido muy criticado. Muy criticado. Denante yo vi un TikTok ahí. Lo estuve viendo con las personas que están viendo este video y no sé. Lo criticaron mucho. Esto es la calle. Esto es la calle, sí. La calle con pintura. La calle con pintura. Tenemos una banca, miren. Probemos la banca. Una banca aquí. Está cómoda. Está cómoda. ¿Qué opinión a usted? ¿Le gustó la banca? Buena, ¿cierto? Sigamos viendo cosas. Muestre usted un poco, Carleone. Usted que sabe más de arquitecto y diseño, comente un poco la situación. A mí no me gusta que se nota demasiado que una calle, por ejemplo, ahí. ¿Qué es eso acá? Aquí se ve con todo ese pugo. Se ve feo eso, ¿cierto? Está feo acá con tierra. ¿Y acá estos, para qué estos son locales? Aquí la gente viene y viene. Aquí está con grafiti. Esto está bonito, sí, porque la gente... Se puede poner acá en TV. Viene aquí a Luca La Palta. ¿A Luca La Palta? Sí, baratito aquí. Aquí hay buenos precios. ¿Qué barato? Barato, mire. Pero sigamos, sigamos. Hay distintos locales aquí, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, esto no lo entiendo. Otra crítica que yo tengo es esta, mire. O sea, se supone que un lugar, un paseo, y lo ocupan los negocios aquí para atender al público. Curioso. ¿Qué entiende usted? Yo no entiendo esta línea. ¿A qué se te ve? Tenían pintura sobre y dijeron, para arriba. Va a quedar filete. ¿Qué hará filete? Es como que se sale del contexto. Sí, no tiene nada el contexto, nada. Y toma la calle, de repente. Bueno, sigamos, sigamos. De acá, mira, mira. Marcas de pisar. Pico pintura. Curioso. No sé, no sé. Bueno, sigamos con el paseo. Paseo Buelnes, acá en Temuco. Nueva región de Chile. Y ahí hay otra banca. Otra banca. Dos banca. Dos banca, espalda para espalda. Curioso. Sí. No sé si me gusta tanto esto. Y plantita ahí, decoración. Está bonito. Siento que como linean bastante presupuesto, empezaron a colocar cosas. Por ejemplo, otra línea ahí. Otra línea. Y de nuevo. ¿Qué dijo? Que hará filete. ¿Para qué no fue? No. Eso dijo el arquitecto y que sigamos. Qué bueno. Aquí hay más lugares para que la gente venda sus cositas. No sé si hay que pagar un permiso. Yo creo que hay que pagar permiso. Algún permiso municipal, ¿cierto? De aquí el paseo. Acá se corta. Aquí se corta, pero sigue. Se corta, pero sigue. Curioso. Está en mitad de la calle. Vamos, mire. Sigue pintadito. Ahí es para dejar la... Otro letrero, mira. Paseo Buelnes. Un lugar de encuentro. Acá es para dejar la... La bicicleta. Eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno. Sí, porque si viniera a comprar, por ejemplo, un McDonald's. Sí, te roban. Porque acá estamos al lado McDonald's. Pero este barco es raro esto. Es raro, como que no encuentro el sentido. ¿Cómo es caral? A ver, ¿escar? Será para sentarse. No sé, es que para eso está en la banco, ¿no? No sé, esto es raro. Es como que molesta, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay más locales. Molesta la pasada. Y este otro que lo ocupan para negocios. Los locales, sí. Privado, no sé, raro. Raro. Como que empezaron a colocar cosas y no sabían cómo hacerlo. Sí. Bien, en el TikTok que vivimos, había bancas así como de picnic. Ya no están. Ya no están. Las sacaron, ¿eh? Quizás las reemplazaron por esas. Yo creo, porque están bastante más decentes. Acá está la plantita. Está bonito, buena decoración. Es un macetero gigante. O sea, está buena la idea, pero... Como que nada tiene sentido. Pero esta, ahí hay otra. Vamos a verla, ¿eh? Y esta está dentro local. Esta no se ve porque está en local arriba. Está en local, aquí se mete para allá la línea. Curioso. Buena línea, buena línea. Aquí hay otra, mira. Mira, esta está mejor todavía. Esta aquí. Como que le soraba pintura. Como que aquí soraba mucha pintura. No sé, el diseño se sale aquí de repente y... Como que soraba mucha pintura. Sí, no sé. Y aquí tenemos música, bambino. Buena música. Buena música. Miren esto. Está curioso, no sé. Está curioso. Miren, más locales para vender. Curioso. Más locales para vender para que la gente aquí tenga el ingreso para... Para su familia. Para su familia. Para su familia, sí. Ahora que ya estamos llegando al final, no sé si va a llegar a seguir. Yo creo que sí. Pero... No sé. Ya. ¿Qué nota le pondría? ¿Qué nota le pondría? ¿Qué escala? O sea, no sé. Porque miren acá. A ver, ya se está saliendo la pintura. Sí. Y esto lo hicieron hace poco. Ya terminamos, ¿cierto? Una escala de 1 al 10. ¿Seguro? Porque... De 1 al 10. Mire, yo conocí unos paseos en Santiago, en Concepción. Y la verdad son mucho más llamativos que este. Así que yo le doy un 5. Y usted, arquitecto profesional, un 3. ¿Un 3 le da? 3. Uf. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Vamos a ver allá. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Usted pagó los impuestos? ¿Usted pagó los impuestos? Vamos a ver al frente que hay... ¿Aquí están construyendo? No sé si sigue el paseo. No sé si es para que siga el paseo o para aquí. Pero estoy construyéndolo como un año. Un año. O sea, un año y veamos aquí. A ver. Yo creo que sí igual. Como me sacaron el simbio. Esto no... Vean ustedes aquí. Ahí se ve algo. No sé qué están haciendo. Parece que va a continuar el paseo. Me da esa sensación. Pareciera que sí. Sí. Pero bueno. Pero ahí como que sacaron la calle. Raro. Sí. Lo mejor que tiene el paseo es que hay un McDonald's. Es que termina. Es que termina. Pero hay un McDonald's. Así que... ¿Quieres un McDonald's? Vamos a mostrarle un lugar mejor, más bonito. Comiendo un McDonald's. ¿Les parece? Así que nos vemos. Vamos. Les quiero contar que... Para que mi hermano me acompañe. Me tuve que sacar un McDonald's. Y encontré una promoción online. A 1500 me va a salir lo que nos van a traer. ¿Qué espera usted? Mis expectativas son un McFlurry. ¿Un McFlurry? ¿Que le voy a traer un McFlurry? Sí. 1500 pesos. Recuerden. Eso es lo que me costó. Así que... Vamos a ver qué nos llega. ¿Maldias? Sí. ¿Quién es su pódigo? Creo que sí. 9429. 9429. Cuatro. Aquí está. Muchas gracias. Gracias a usted que estoy bien. Gracias a igual. ¿Se acuerdan cuánto nos costó esto? 1500 pesos. 1500 pesos. Una Family Box. ¿Quieres hacer un unboxing conmigo? Vamos a hacer un unboxing. No, 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 no. ¿Qué le dije? Después, miren, van a estar viendo ahora en la pantalla que esto me costó 1500 pesos, señores. O sea, Matty Monji. El rey. El rey de las ofertas. Veamos lo que trae esto. Family Box. Max. Uy, esto está complicado. McNuggets. Salsa. Te compré. Ya. Y vamos a comer, muchachos. Corta, corta. Te compré. Te compré. Toma, toma. Eso, eso. Da perrito por acá. Póngale, póngale. ¿Están alimentando los perros? Estamos alimentando aquí porque pedimos tanto que no vamos a comer tanto. Así que para los animalitos que comen. Tome, tome, tome. Póngale la papa, la papa. Te acabo de dar un paquete. Pero. Que no lo vamos a comer todos nosotros. Así que que comen los perritos. Si les gusta, disfruten. Si lo hagan tirado, lo siento. Después de aprovechar esa gran promoción a muy buenos precios, estamos admirando nuevamente este paseo. Porque ya nos vamos, la verdad. Y me gustaría saber la opinión real y definitiva de mi hermano. ¿Qué le pareció este lugar? Bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera. A mí sinceramente no me causa nada. No voy caminando y digo, no es nada del otro mundo. Pero está aquí, ya es parte de Temoco, así que hay que quererlo de igual forma. Nosotros nos vamos ahora de vuelta a Petrufquén porque está muy helado acá. ¿No? Sí, sí. Mucho parca. No trajimos parca, nada. Así que nos vamos, dejen su like, suscríbanse por favor. Suscríbanse. No les cuesta nada, los queremos mucho. Te estoy hablando, te estoy hablando. Suscríbete. Y eso. Bye, bye. Chau.